Música Ahora, ahora los hombres, ¿cómo estáis vosotros? Bien, ¿hay uno que no se ha venido a uno de los dos lados? ¿Cómo está? Ahí hay uno, aquí hay otro Bueno, pues yo quiero dar la bienvenida y desear que paséis No solamente hoy un buen día en esta comida que en la boca distrito Os ha preparado tanto cariño y nuestro amigo Fermín y su equipo Vamos a darle un aplauso a todo, ¿no? Al que ha hecho la comida, al que la han servido, a todos Al personal de Asuntos Sociales también otro aplauso A la terremoto que acaba de llegar ahora con un pantalón rosa Y os deseo que paséis no solamente este día Sino en todas las ferias y el resto del año muy bien Y en el próximo año nos volvamos a ver aquí Nos veremos también en Navidad Con esa cara y con esas ganas que tenéis Yo voy a dejar acceder el micrófono al concejal del distrito O Pepín, para que él los quiera saludar Y luego también el cura, tendrán que decir al final ¿Veis? Bien, buenas tardes a todos y a todas Como siempre un año más aquí para celebrar un poquito de fiestas, de ferias Dar la bienvenida a todos los que aquí nos encontramos Los amigos de la residencia de González, de Juan González, de Coriché, de Benjamalitano La residencia de mayores de Colomar Y los vecinos y vecinas de Chubiana que vienen a nivel individual A todos bienvenido a la feria Y espero que desde hoy os incorporeis a la grata noche que tenemos Sobre todo mañana Que nos traemos a los magníficos cantantes de la cómula Que sé que os gusta mucho Y estaremos aquí para venir a atender Desearos una diligencia Y le pasen la palabra a nuestros sacerdotes para que les diga la presentación Buenas tardes Que aprovechen Por poco, si nos tienen que dar la merienda Porque me dijo, me vi el concejal Que si quería ver que estoy a la mesa Pero faltaba la partita para ponernos en contacto Y por poco, por poco Bueno, que nunca es mal momento para decir gracias al Señor Pero gracias yo lo doy como cura de Chubiana A todas las personas buenas Que son muchas Que se preocupan de que vosotros los mayores Yo todavía no soy mayor, ¿eh? Que se preocupan de que vosotros los mayores Por lo menos una vez han venido Aquí os juntéis Alborcéis Cantéis Juguéis Os ríéis Y los paséis bien Pues le damos gracias al Señor Y la comida Que ya está en carenita Que os aprovechen Y la que va a venir Que os siente bien Y yo se los pido Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Que seáis buenos Que mantien Mucho en la feria Que mantien Mucho Que nos pasemos bien Hasta luego Bueno, Padre ¿Ha faltado esto O hago yo, ¿no? Iba a Pacura Se ha quedado el camino Y gracias a Dios Porque este hubiera sido un demonio Muchas gracias Yo también lo quiero Ya hemos recordado Que mañana viene la copla ¿Eh? Así que como yo sé Que sois copleros Que estéis aquí todos Bueno, y esta noche Que viene la década La religiosa Y el lunes Que viene el domingo Que viene a morir Luego dentro de un ratito Vamos a tener baile Yo voy a dejar que se dice Tener cuidado Tener cuidado Cuando pasa el cura Que como descuidáis Se lleva el chope Que les gusta mucho No miréis cuatro lados Digo que Que bueno Que hay muchas afimidades Que luego estéis En las ferias de día también Mañana y pasado Que se pasa muy bien Ahora Lo único que os deseo Es que os aproveché Mucha de la comida Que lo paséis bien Que estéis preparados Para que alguna Conciente baile Que ya conocéis Que todavía viene mejor Que el año pasado Y que os van a hacer pasar Un buen rato Un rato muy divertido Y si alguien quiere cantar Que me lo digan Que yo lo subo aquí ¿De acuerdo? Pues venga Que ahora ven Che que lo paséis muy bien Tengo un guapo ¡Aplausos! 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 Quisiera ser un rayo de luna Acariciando el arroyo que te moja Un sentimiento que en la noche se desborda Cuando te veo despertándote a mi lado ¡Aplausos! Quisiera ser un rayo de luna Acariciando el arroyo que te moja Un sentimiento que en la noche se desborda Cuando te veo despertándote a mi lado Al atardecer Que vuelve la caricia de la hora Suave luz que el horizonte ahoga Entre las sombras que se adueñan de mi playa Al atardecer Serena tu figura en la mirada Caricia que la tarde regala Te me escapa como el agua entre mis manos Y buscaré la sombra en la mañana Y dejaré a mí de tu ventana Y buscaré la sombra en la mañana Te buscaré, te buscaré Quisiera ser un rayo de luna Acariciando el arroyo que te moja Un sentimiento que en la noche se desborda Cuando te veo despertándote a mi lado Quisiera ser un rayo de luna Acariciando el arroyo que te moja Un sentimiento que en la noche se desborda Cuando te veo despertándote a mi lado Quisiera ser un rayo de luna Quisiera ser un rayo de luna Quisiera ser un rayo de luna Quisiera ser un rayo de la noche se desborda Que si cogiéramos camino